A través de distintos medios tanto locales como nacionales, se dio a conocer una desconcertante noticia. Se trata de Banda Móvil, la agrupación originaria de la localidad de Chapalilla, situada en el municipio de Santa María del Oro en el estado de Nayarit, lamentablemente sufrió un fuerte accidente en carretera, esto en las primeras horas del martes 7 de noviembre de 2023. Según la información proporcionada por los mismos integrantes de la Banda Móvil, el incidente ocurrió cuando su autobús fue impactado por un trailer que aparentemente había perdido la capacidad de frenar. El choque fue devastador y ha dejado a todos consternados por la magnitud del accidente. Los también llamados los reyes de la Tecnobanda regresaban de una presentación en la isla municipio de Ayotlán, Jalisco, aproximadamente a la altura de la entrada del macrolibramiento de Guadalajara, dadas las 5 de la mañana, cuando el autobús en el que viajaban fue impactado en la parte de atrás de manera brutal, ocasionando la volcadura de este. En medio de la tragedia, 5 de los músicos de Banda Móvil resultaron con lesiones graves y tuvieron que ser trasladados de inmediato a un hospital. Los nombres de los integrantes afectados son José Juan Altamirano, baterista, Oscar Ibarra, Jorge Mesa, trompetista, Oscar Bustamante, una de las voces, y Alberto García, director y fundador de la agrupación. Ante la difícil situación que vive Banda Móvil, el grupo se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Facebook, donde remarca que cancelará los próximos eventos que tiene programados por la salud de los músicos. Hoy ha sido un día muy largo y difícil para nuestra agrupación. Como saben, tuvimos un accidente bastante fuerte, gracias a Dios todos con vida, pero muy golpeados. Varios de nuestros compañeros sufrieron lesiones unos más graves que otros. Dentro de todos, tenemos 5 lesionados con afectaciones mayores y 3 que se encuentran hospitalizados en Guadalajara. Esto va a ser un proceso de recuperación largo, pero confiados en Dios, agradecemos sus muestras de cariño, sus oraciones y cada una de sus llamadas, en especial a la familia, amigos y colegas. Sapsgrupero se une a la comunidad de seguidores de la Banda Móvil en oraciones y apoyo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente Sapsgrupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido.